One, three, eight, five, three, word, prestemes and plugins. Noti tarde, un día como hoy, pero de 2014, murió Gustavo Cerati, destacado músico argentino que pasó sus últimos cuatro años en coma tras sufrir un accidente cerebrovascular. Como consecuencia falleció a causa de un paro respiratorio. Cabe recordar que el coma lo causa un ACV que sufrió el 15 de mayo de 2010, después de un show en Venezuela. Cerati ganó fama internacional, como compositor, cantante y también guitarrista de una de las bandas más importantes del rock de su país, Soda Estéreo. Nació en Buenos Aires, el 11 de agosto de 1959. Entre sus proyectos musicales previos a Soda Estéreo se encontraba el grupo de Morgan. Este estaba integrado por artistas como Andrés Calamaro y Héctor Z. Gossio. La banda no duró mucho tiempo, pero poco después, en 1982, algunos de sus integrantes iniciaron un nuevo proyecto. Tal día como hoy, Gustavo Cerati falleció se trataba de Soda Estéreo, con Cerati como cantante y guitarrista, Z. Gossio, en bajo y coros, y Charlie Alberti, en batería. Entre sus mejores álbumes se encuentran, Nada Personal, 1985 y Signos, 1986. También destacan, Canción Animal, 1990, Dinamo, 1992 y Sueño Estéreo, 1995. Luego, Cerati inició una carrera como solista, de la que se destacan trabajos como, Bocanada, 1999, Día Ahí Vamos, 2006. Finalmente, en 2007, Soda Estéreo se reunió para realizar una gira por América llamada, Me Verás Volver, Te Puede Interesar. Hoy se conmemoran 77 años del natalicio de Felipe Pirela. Did you find a P.K. for Android? You can find new free Android games and apps.